Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas podremos encontrar situaciones en las que vemos que algunos personajes han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Es cierto que en nuestro país hemos permitido que se olviden nuestros héroes, hemos tolerado como cierta una falsa leyenda negra, pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso este libro es fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y vamos con más asuntos. Finalmente el gobierno, la patronal y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional a 950 euros al mes con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Los sindicatos querían llegar a los 1.000 euros y los empresarios advertían sobre el peligro de incrementarlo más allá de los 900. Al final acordaron una cantidad intermedia. A partir de ahora tendrán que negociar la propuesta del gobierno de elevarlo hasta que represente el 60% del sueldo medio en el año 2023. Es decir, unos 1.200 euros cuando acabe la legislatura. Según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, todos han tenido que ceder. Y me parece que los agentes sociales han sido también responsables, han elevado la mirada y hemos alcanzado un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este año, el año 2020, en 950 euros. A ver, el eterno debate acerca de cuál debe ser el salario mínimo, si subirlo perjudica a los empresarios y también a los autónomos, si eso generará despidos. Juan Carlos, ¿cuál es la verdad de la subida del salario mínimo? La verdad es que... Si es que existe una verdad verdadera. La verdad, mira, lo del salario mínimo es como lo del PSOE con el tema del código penal, de las redes de... O sea, es todo una pantomima. O sea, se utiliza de forma torticera y para temas políticos. Vamos a ver, la subida del salario mínimo en España es necesaria. Es más, el acuerdo al que se ha llegado hoy, en mi opinión, es corto. Porque el salario mínimo en España es bastante lamentable en comparación... O sea, no refleja la imagen fiel de la economía española en términos laborales. Yo ya he dicho en este programa que, en mi opinión, el salario mínimo se tendría que correlacionar con el salario más frecuente. Sí, tú siempre lo has dicho, no con el salario medio, sino con el salario más habitual. No, no, con el más habitual, que son a día de hoy unos 1.200 euros al mes. Y que es un poco el objetivo de esta gente. Pero bueno, esto es... Y que supone el 60% del salario medio. Debería ser algo así. En principio, sí. Que es un poco... Pero bueno, eso... Pero a lo que voy. ¿Qué representa el salario mínimo? Lo que ha ocurrido hoy, ¿qué es? Bueno, pues supone que se suben 50 euros al mes el salario. Y que los costes para un empresario, digamos, van a ser esos 50 euros más la parte de cotizaciones sociales. Que en el peor de los casos será un 30% más, es decir, 15 euros. Porque luego hay muchos contratos que están bonificados por la tipología del empleado. Y a lo mejor no llega a ese 30%, o en algunos casos en cero. Pero vamos, el coste se sube entre 50 y 65 euros mensual por empleado. Pero eso teniendo en cuenta que esa persona trabaje a tiempo completo. Porque la mayoría de las personas que están en el entorno del salario mínimo, ni siquiera tienen trabajo a tiempo completo. Con lo cual el incremento del coste es aún menor. Por lo tanto, estamos... ¿Y cuánta gente cobra el salario mínimo? Que esa es otra pregunta que no es fácil de responder. Pero que, bueno, si nos vamos a los datos de la encuesta laboral, que, bueno, por empleados por cuenta ajena, estamos hablando de que más o menos puede haber un millón y medio de personas en España que están en el entorno del salario mínimo y solamente 200.000 con contratos a tiempo completo. O sea, estamos hablando de... Si hay 20 millones de afiliados a la sociedad social, fijaros de lo que estamos hablando. Entonces, punto número uno. ¿Subir el salario mínimo interprofesional va a cerrar empresas? No, mentira. Mentira. Segundo. ¿Qué pasa si una empresa tiene problemas para asimilar esa subida espectacular que hemos aquí anunciado? Pues, hombre, tiene formas de absorberla. La primera, incrementando un poquito el precio de los productos. O sea, solamente con que eso suba, con la inflación que pueda haber, que tampoco es muy alta ahora, ya absorbe ese exceso de coste laboral, de sobra. Pero luego también puede ajustar los costes dentro de trabajadores de mayor cualificación. ¿De acuerdo? Es decir, en las empresas hay personas que se jubilan o que cesan por despidos o que cesan voluntariamente y entonces luego esas personas cuando se sustituyen, pues se puede, son a lo mejor trabajos más cualificados, pues puedes intentar obtener a alguien que sea un poquito más económico que el que se ha ido. ¿Vale? Eso son formas de hacer. Y lo tercero, que es lo que yo le digo a las empresas, porque si no, las empresas están condenadas a desaparecer, que ese es su real problema, es innovar en su cartera de bienes de productos y servicios. Es decir, hacerlos más competitivos, más atractivos y que puedan generar mayores márgenes en la venta. Es decir, es un problema de tejido productivo, es lo que he dicho antes. España tiene un problema de tejido productivo. No generamos bienes y servicios de valor alto. Y si no generamos bienes y servicios de valor alto, pues no podemos generar márgenes, ni pagar salarios altos, ni tributaciones altas, ni cotizaciones altas. Y de ahí el agujerazo en la seguridad social, el agujerazo del déficit, etcétera, etcétera, etcétera. Bastante clarito, sí, señor. A ver, hay un matiz que yo te diría, Bermejo, y es cuando dices que una parte que puede absorberse es incrementando en precio del producto o de los servicios. No siempre es posible. Te pongo dos casos. Por ejemplo, el sector agrario. El sector agrario, hoy, esta mañana, hemos estado debatiendo con un representante de dicho sector y nos decía que vienen muy regulados ya los precios, que además, como vienen de fuera los productos, pues que si los suben, a nada que los suban, pues no serían competitivos y que prácticamente lo veía casi imposible. Y luego, por ejemplo, el servicio de empleadas del hogar, sí, de empleadas del hogar, ¿cómo le dices tú a un empleador? Bueno, ahí no tiene margen de producto ni servicio que subir y ahí va a pelo a subir el salario mínimo a ese trabajador que tenga en su casa, ¿no? Por no decir también a algunos autónomos, pues que se encontrarían en la misma tesitura. Con lo cual, eso que dices no siempre es posible desde mi punto de vista. Y luego, hay un tema que yo sí estoy de acuerdo contigo, lo hablábamos antes fuera de cámara, tú y yo, efectivamente aquí, no se trata, o bueno, está bien que haya habido un consenso para subir el salario mínimo. Por lo menos ha habido consenso en algo, que otras veces se hacía mediante decretazo, ¿no? Bueno, ahora sí que con los agentes sociales se ha llegado un consenso, con lo cual esto es de celebrar, pero podemos poner mil, dos mil, tres mil, se pueden poner los salarios que se quiera, que si no hay tejido productivo, si no hay dinamización de la economía, como yo decía también en otros programas, pues al final tirando solo de la hostelería, del turismo o del sector inmobiliario, va a ser muy complicado que se generen puestos de trabajo. Y si no se generan puestos de trabajo, me da igual si es a mil, a dos mil o tres mil, porque no habrá salarios en la medida del desempleo tan grande que tenemos en España, frente a otros países, ¿no? Por tanto, yo haría más políticas productivas, políticas de dinamizar, de investigación, de desarrollo y, bueno, pues ser más competitivos en definitiva. Lo que celebro es que haya habido consenso en algo, yo me quedaría en eso. Bien, yo creo que nadie se puede oponer a la subida del salario. Evidentemente, lo que nos gustaría y más a todos los partidos políticos es precisamente que los salarios fueran cada vez más altos y que la gente pudiera vivir mejor, que no es una cuestión de salario, también es de poder adquisitivo, que el poder adquisitivo subiera en nuestra sociedad y que fuera homologable a otros países europeos. El problema es aquello de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, lo que decías, ¿por qué no dos mil o por qué no tres mil? Pues evidentemente porque luego no pueden pagarlo y porque lo que buscas, que es que una mejora de los salarios acabe convirtiéndose en un empeoramiento o una subida de la tasa de paro. ¿Por qué? Porque las empresas se cierran a contratar, porque a las empresas les encarecen los costes laborales y a partir de ahí, como tenemos un problema de competitividad en nuestras empresas, un problema de flexibilidad en nuestro mercado laboral, un problema también de flexibilidad o de libertad de mercados en tanta autonomía a la hora de imponer regulaciones en problemas a la exportación o falta de cultura exportadora, pues nos podemos encontrar que tocas una pieza del ajedrez, una pieza del dominó y se te cae todo el dominó completo. Sobre el papel, fantástico que haya una subida de salarios. Ojalá todo el mundo pueda ganar más dinero, ojalá la economía funcione para que la gente sea en lo que es la fuerza de trabajo, la mano de obra, sea más valorada, sea más pagada y se viva mejor en España. Pero también hay que tener en cuenta que esto, si se hace por el lado de encarecer los costes por la vía laboral, habrá que intentar otras medidas, habrá que compasarlo de otras medidas para favorecer la competitividad de las empresas. Entonces, no estaría de más que lo que dan con una mano intenten compensarlo con otra. Y, por ejemplo, los costes a la contratación, pues hubieran más contratos bonificados a la hora de contratar, que los costes para un empresario fueran menores. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar, como nos encontramos con la subida de los 50 euros anteriores, que un montón de empleadas del hogar pasan a la economía sumergida. ¿Por qué? Porque los empleadores no pueden, o bueno, o les supone ya un coste notable y entonces quien estaba en una casa, pues pase a estar por horas. O quien estaba con todos sus derechos, pase a perder esos derechos. Evidentemente, aquí lo solucionan muy fácil. Y es, te voy a poner una inspección y te voy a subir las multas, que al que le pille le crujo. Es otra manera, desde la izquierda, de ver las cosas. A lo mejor tendría que ser por la vía de intentar bonificar más la contratación, de bonificar a personas que tienen dificultades para ser contratadas, no solo por la vía del decreto y mando, que es a lo que estamos. Hace poco ha salido un tuit del hermano del ministro de Consumo, ¿no? Alberto Garzón es el ministro, el hermano que se llama Raúl, que trabajó con Manuela Carmena de asesor. Y decía, si una empresa no puede pagar los 950 míseros euros, que cierre, ya vendrá otra. O sea, si nuestra filosofía es, hablando mal y pronto, que se aguanten, y el que no, que cierre ya su casa, claro, nos quedamos en tejido productivo. Y la pregunta es, cuando nos quedemos sin empresas por fastidiarla sistemáticamente, ¿qué nos quedará? ¿Que sea todo el mundo contratado por el Estado? ¿Estaremos en una economía comunista? Esto es lo que propone el nuevo director general de Inspección del Trabajo y Seguridad Social, que es un hombre de Podemos, que dice que para llegar al paro cero, lo que hay que hacer es que el Estado contrate a todos los desempleados. A todo el mundo, exactamente. Una solución como cualquier otra. Si las buenas intenciones son para aplaudir, pero el problema es que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, hagamos, seamos un poco sensatos, seamos un poco cautelosos con lo que tenemos entre manos, cuidado con estos anuncios, porque regalar y quedar bien, no hay cosa que le pueda gustar más a un político, vamos, faltaría más. Sobre todo con el dinero de otros. Sobre todo con el dinero de los demás. Eso decía Margaret Thatcher, que tenía una frase célebre con esto, y era, el socialismo fracasa cuando se acaba el dinero de los demás. Eso es. Pues aquí es un poco parecido, estos van a fracasar en cuanto se gasten el dinero de todos nosotros. Pues a este paso va a ser rápido. A este paso sí, a paso que van, va a ser rápido. Entonces, por lo tanto, seamos precavidos. Y buenas intenciones las tenemos todos, pero acompasémoslo con un crecimiento de la productividad y un crecimiento de la economía, porque si no, malvamos. El trabajo también se tiene que pagar. Entonces, el trabajo cuando no está, también desaparece. Ya citando, haciendo un poco sobre la cita de Margaret Thatcher. Por supuesto, el trabajo gratis solo para las madres, es lo que se suele decir. Y tampoco. O sea, solo para hacerse a tu madre, ¿no? También, hay madres y padres. En cualquier caso, la crisis la ha pagado realmente la clase media baja, los ajustes se han ido ahí y, como bien ha dicho Carlos, esto ha llegado con un convenio, un convenio entre los agentes sociales. Han llegado a un acuerdo. Entonces, es de celebrar, evidente, que eso es un acuerdo de todas las partes que tienen que llegar a ese acuerdo, porque son las partes afectadas. Respecto a esto, hay que poner, evidente, un salario mínimo. Quiere decir que a partir de ahí hacia abajo no puede ser, no puede ser de ninguna otra manera. Y respecto a lo que decías de Eduardo Garzón, creo que estaba tirando de ironía de cuando un empleador le dice a un empleado te doy 400, 500 o 600 euros y si no los quieres tengo 50.000 en una fila esperando. Creo que el trabajo tiene que ser digno. Digno. Estoy segura, pero bueno, igualmente que tú has dicho que seguramente que se refería a cerrar las empresas, estoy segura que no. Nadie quiere que su país cierre las empresas. Lo que está claro, y sí que coincido también con Bermejo, es que no puede ser que solo seamos competitivos a través de los salarios, sino que también tenemos que ser competitivos creando valor añadido. Eso quiere decir que las empresas también tienen que hacer una inversión. Tienen que hacer una, si me permites, te he escuchado, de verdad. Si te he escuchado, lo que me haces. Me encanta escucharte, por otra parte. Pero bueno, permíteme, permíteme y lo que me haces. Pero habrá que tocarlo todo, no parches. Claro, y estoy segura que se harán, porque necesitamos que este país sea competitivo también a nivel internacional. Para poder pagar los euros. Claro, no solo en una cosa, pero evidente que en este país solo se ha hecho también anteriormente en una cosa, y es vía salario. Tampoco se ha hecho nada para que las empresas sean competitivas en el exterior, solo tocando los salarios. Entonces, creo que no recibo, y tal como estamos, se supone, en Europa, no somos para competir vía salarios como en otros países, que podrían tener menos tejido industrial. Pero ¿tú crees que esta medida no debe ir a compasada de otras medidas para ayudar a las empresas? Que sí, te he dicho que sí, permíteme. Entonces, evidente que tienen que tener más medidas para que esto sea un éxito. Y que puedan ser nuestras empresas reconocidas, valoradas, por lo que realmente se produce y que esté a nivel que el Made in Germany tiene un valor irrefutable y que todas las personas, pues cuando tienen ese sello de alemán, se reconoce como un producto de buena calidad. Pues tenemos que llegar ahí. Y también con unos salarios que se reconozcan. Y respecto a las empleadas del hogar, pues evidente que también necesitan esa dignidad de sus trabajos. Porque al fin y al cabo, si estoy segura que en un taller de mecánicos no pueden pagar el salario de un nuevo mecánico, porque no pueden asumir ese salario, si en una casa no pueden asumir que puedan tener una empleada de hogar para pagarle ese salario, porque necesitan igualmente un salario tan digno como cualquier otro, pues no le podrán contratar, igual que en un taller de mecánicos no podrán tener. Pero necesitamos unas reglas en el cual, porque si no, volveríamos a lo que planteábamos anteriormente, a la esclavitud. Y no estamos para plantear el que al final acabemos trabajando por un cuenco de arroz, tampoco. Por supuesto que no. Bueno, vamos a ver. Tema de que los actores estos no son competitivos. Bueno, vamos a ver. Tú puedes vender tomates. Y si me subes 30 céntimos, la hora, el coste de un trabajador que recoge el tomate o lo que sea, es que ya no lo voy a vender, porque como el kilo del tomate va al céntimo también, pues bueno, ahí se puede entender la cosa. Bien, es que a lo mejor ahí hay que usar otras fórmulas, que son, voy a hacer el tomate de forma más rápida. Me vas a poner una pregunta, porque es que tengo que darte un dato, porque es que has puesto un ejemplo que me llega a la fibra, porque estuve con los agricultores de Murcia hace menos de tres meses. El problema que tienen no es de 30 céntimos que me subas la hora, o que me bajes el tomate, o que me lo tal. El problema que tienen es que tienen las cosechas en una temporada concreta. Ellos de repente pasan de tener 200 trabajadores a tener 4.000. El problema que tienen es que ellos tienen que hacer la recogida cuando toca hacer la recogida. Les sacó un decreto, no ya la subida de salario, ahora estamos con la subida de salario, pero es que nos olvidamos que hace tres meses hubo un decreto que acababa con las horas extras. Y ellos lo que plantean es, o yo pongo horas extras durante la recogida del tomate, y la gente saca un jornal más que decente, ¿por qué? Porque tienen su sueldo, más todas las horas que quieran echar, pero en el tiempo que hay tomates, cuando la mata no tiene tomates, no puede recogerlos. O esto no funciona, por eso me refiero, que cada cosa tiene sus problemas, y los parches te acaban generando, o sea, los parches cuando no se mira de conjunto y se tocan ecosistemas tan delicados como es el empleo, lo que crezca arreglas por un lado, los tropeas el doble por otro. Pero el ejemplo que has puesto es algo coyuntural, y como en miles de sectores, el sector turístico igual, tendrán unos meses en que no, pero su empresa tendrán que ver cómo es todo el año. Aquí van a brocha gorda. En función de eso hacer una prospección. Volviendo al asunto, lo que tiene que hacer esa empresa es innovar en ese producto o servicio, cosecharlo antes, porque es una cante, que sea de otra variedad, poner, intentar alargar el periodo de cosecha, etc. O sea, que ahí es donde hay que entrar. ¿Me puede ayudar el Estado a eso? Sí, sí, ¿cómo? Pues por ejemplo, bajando impuestos, por ejemplo, bonificando ciertas cosas, pero sobre todo, acabando con la industria política y cogiendo el dinero de donde hay y ponerlo donde no hay. Porque mira, yo te digo, si en España tuviéramos una empresa que fabrica estos chismes con la manzanita, no voy a hacer publicidad, eso es un bien de muy alto valor añadido y deja un margen muy alto. Deja un margen muy alto y puedo pagar salarios muy altos y tendré a los mejores ingenieros en mi empresa cada vez sacando los más avanzados aparatos. Y esos ingenieros, a su vez, tendrán salarios altos que tributarán mucho y cotizarán mucho para pagar los servicios y las pensiones. Si tuviéramos un coche eléctrico, un Tesla, un fábrica de esas, pues lo mismo. ¿Qué tenemos en España? Sí, hay algunas cosas que fabricamos que son perolás, pero nos estamos convirtiendo en un país de camareros, con todos mis respetos para esta profesión. Por lo tanto, las empleadas del hogar, vamos a ver si es que les están subiendo 30 céntimos la hora. Eso no es una subida. Nadie se arruina porque una empresa que tenga mil empleados del hogar son 3.000 euros al mes lo que le cuesta de más. O sea, es que eso es una desvergación. Yo tengo una empleada del hogar en casa y le pago 9 euros la hora, no sé si es mucho o poco, creo que el mínimo son 6, no estoy muy seguro, más la seguridad social. Y, hombre, ¿la van a subir el salario mínimo? Digo, sí, ¿qué me va a suponer a mí eso? O sea, 9,5, 10. O sea, el 1 de enero me he ido a tomar un café. Me lo han pasado 1,40, valía 1,30 en diciembre. Eso es una subida del 7%. Y el salario mínimo lo están subiendo un 5. O sea, que al final todo se absorbe. Pero no hagamos demagogia con esto, porque esto es ni un de empresas ni un de países. El problema que tiene España, los dos grandes problemas que tiene España a nivel económico son, primero, no generamos bienes, productos y servicios de valor alto o añadido, y segundo, la inmensa masa de familiares, amigos y correligionarios que tienen los políticos colocados en la administración. Menos gasto ordinario del Estado estaría muy bien, y reducir esa presión fiscal que nos ahoga también bastante bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos. Ya hoy les estamos contando esas negociaciones del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez con quienes le apoyaron para llegar a ser presidente, concesiones a los separatistas catalanes, pero también a los proetarras. Y eso es especialmente doloroso en un día como hoy, en el que se cumplen 25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez. Ahora les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Málico. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada. Las faves con almejas. Sus espectaculares verdinas. Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar. El impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados. Como la merruza a la sidra con manzana y almejas. O el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre. El arroz con leche con su costra de caramelo. O los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro. El paraíso de la cocina asturiana. En la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. El paraíso de la cocina. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo. Que aporta 10 miligramos de monacolina K. Que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, Iure y Soberana. Mire que yo soy el en la calle más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de reputación. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es quien no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extractor. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades. Existen algunos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Unos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero otros, sobre otros, sí podemos actuar de una manera directa. ¿Cómo? Pues con una dieta y un estilo de vida saludables. O haciendo un poquito de ejercicio físico con cierta regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano. Así como la levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, está de venta en Parafarmacias y también en tiendas especializadas o llamando al teléfono 914-46-0000. También a través de la página web parafarmaciamundonatural.es. El hecho de que Pedro Sánchez esté pactando con los partidos que le ayudaron a alcanzar la presidencia, ya saben, separatistas y proetarras, bueno, pues alcanza especiales tintes de amargura en un día como hoy, ya que coincide con el aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez. Hoy, en San Sebastián, se inauguraba una exposición en memoria del concejal asesinado. Allí, el expresidente del gobierno, José María Aznar, ha reivindicado la figura de Ordóñez, que adquiere especial relevancia en estos momentos, ha dicho, y se convierte en un ejemplo para la vida política española. Gregorio era un gran vasco y era un gran guipuzcuano. A Gregorio le asesinaron por sus ideas, por sus convicciones, y hoy le recordamos por eso. Le asesinaron porque creían la libertad, le asesinaron porque creía en un país vasco libre, porque no se sometía, porque era el líder del Partido Popular y porque tenía una idea de España. Hoy, las condiciones de Gregorio, que hablaba claro, que hablaba alto, que hablaba fuerte, que hablaba sin ningún tipo de perjuicio, y que era capaz de enfrentarse con todos aquellos que querían acabar con la libertad, en el país vasco y en España, pues siguen más vigentes que nunca. Y naturalmente que hay que reivindicarlas. Y en unos momentos como los actuales, difíciles, muy complicados, pero en los cuales tiende a confundirse todo, y a no defenderse nada, Gregorio Rodóñez no solamente hay que recordarle, es un ejemplo para la vida política española, es un ejemplo para todo. También el actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha recordado la figura de Ordoñez, y ha condenado que se esté negociando el retorno impune a España de muchas etarras, entre ellos, el propio asesino del concejal guibuzcuano. Es bueno recordar ahora que se negocian tantas mesas y tantas políticas también con el PNV, que el Endacari no debe proponer al gobierno de España el acercamiento de 200 presos de la banda terrorista ETA, que aún no se han arrepentido, ni han pedido perdón a las víctimas, sobre todo cuando además entre ellos estaría el asesino de Goy Ordoñez. Gregorio Ordoñez fue asesinado el 23 de enero de 1995, hace hoy exactamente 25 años, en vísperas de unas elecciones municipales que con toda probabilidad le iban a convertir en alcalde de San Sebastián. Un comando de ETA le mató por la espalda. Ese comando estaba compuesto por Valentín Lasarte, Francisco Javier García Gastelu, Chapote, y Juan Ramón Cazatorre, Zapata. Los dos primeros fueron condenados, pero el tercero sigue impune. Le pegaron un tiro en la nuca cuando estaba comiendo en el bar La Cepa, de la capital guipuzcoana, con otros compañeros como María San Gil. A esa comida tenía que haber asistido también su amigo Román Zendoya, pero llegó tarde y ya le encontró muerto. Román Zendoya, muy buenas noches. Buenas noches. Recuérdanos, ¿qué es lo que pasó ese día? Pues que mataron a Gregorio, que voy a recordar. Ese día yo en la radio me entrevistaba a Gregorio con una de las mujeres más, desayuné con él y quedé para comer, que íbamos a comer de Bartóz Martínez, que estaba cerrado, y me llamó para decirme que íbamos a comer en la cepa y cuando llegué ya la habían matado. Yo, por suerte, el 23 de enero del año 1995, es uno de los años más tristes y felices de mi vida, porque mataron a uno de mis grandes amigos, pero tuve la suerte de no poderlo ver, porque llegué tarde a comer, porque estaba en su malla y tarde en llegar. Y el silovio fue María Sánjil, que echó a correr detrás de los etarras y gracias a Dios no les alcanzó, porque lo hubieran matado a ella también. No, bueno, ella salió corriendo detrás de Carasatorre, que es el autor material del asesinato, y Carasatorre le puso la pistola en el pecho y le dijo quieta, y paró. Es decir, yo ya he comido con María, con José María Alarco, con Jaime María Oreja, con Pablo Casado, con Ana Iribar, con Consuelo Ordoñez. Para toda la fundación hemos celebrado una comida después de la inauguración de la exposición y hemos recordado mucho esos días, porque recordemos que después del asesinato de Gregorio, el 19 de abril intentaron la asesinato de José María Aznar. Es decir, que fue una estrategia de ETA, luchando para asesinar la alternativa que España tenía para el Partido Socialista. Y justamente el asesino material que a Zapata sigue impune, porque los otros dos fueron condenados, pero Zapata no. No, 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 Carasatorre ya por fin conseguimos. Esto mucho fue el último, pero ya está condenado. Vale. En este momento la fundación, lo que tenemos abierto en la Audiencia Nacional es un caso abierto para intentar condenar a los autores materiales, a los autores intelectuales, porque el comando, los autores materiales, los tres. El problema es que Valentín Lasarte ya está en libertad. Es decir, yo estoy en San Sebastián ahora y mañana puedo tener la desgracia de cruzarme por la calle con Valentín Lasarte. Pero estamos desde la fundación trabajando con un enorme esfuerzo con parte de la Guardia Civil porque a nosotros nos interesa, como víctimas del terrorismo, el que los autores intelectuales, que son los que dijeron asesinar a Gregorio Ordóñez, que sean condenados. Date cuenta que hoy lo comentábamos en El Almuerto, que es que la decisión del asesinato porque Gregorio Ordóñez iba a ganar las elecciones en San Sebastián para el Partido Popular de la Alcaldía e iba a ser alcalde de San Sebastián. Fue asesinado por eso, porque en las elecciones autonómicas de 1994 en San Sebastián la fuerza más notada fue ya el Partido Popular. Entonces, claro, de lo que ETA y el nacionalismo vasco no podía consentir es que el Partido Popular en la capital de provincia más adeptada y nacionalista de España, gracias a la labor política que hacía Gregorio Ordóñez, fuera la fuerza más notada. Y por eso fue asesinado. Está claro, Román, ETA mató a Gregorio Ordóñez porque le tenía miedo, porque hablaba, claro, hablaba de libertad, iba a ser alcalde de San Sebastián y cualquier día podía haberles arrebatado hasta la lenta caritza. Pero, ¿qué te parece que ahora Pedro Sánchez esté negociando con los proletarras? La posibilidad de que muchos criminales de ETA que se han fugado puedan volver a España y a pesar de que tengan crímenes de sangre, bueno, pues se mire para otro lado. Bueno, ese es el mayor drama que en este momento estamos sufriendo en España. Uno de los objetos que está presente en la inauguración de la exposición que hemos hecho hoy, que va a estar hasta abril en San Sebastián, y que es realmente interesante, luego ir a Madrid, con lo cual a todos los espectadores de este programa les explico que cuando llega a Madrid merece mucho, mucho la pena verla, y que también la vamos a llevar a Bruselas como fundación para que en Bruselas oigan un discurso distinto al de los Puigdemont y compañías, es que una de las cartas que se presenta es la carta que Fernando Mújica, presidente del Partido Socialista Obrero Español en Ipúzcoa, escribió a la viuda después del asesinato de Gregorio de Ordoñez. Nosotros en Euskadi, cuando estábamos aquí, y yo no he militado en ningún partido, pero siempre está vinculado a la Constitución, a España, a lo que son los valores democráticos de este país, por lo que he tenido que ir una vida a Madrid y por lo que he tenido que venir con el Junto a muchos años de mi vida, estábamos juntos. Es que entre nosotros en eso no había ni diferencias, pero el problema es que hoy el Partido Socialista Obrero Español ha abrazado la revolución, ha abandonado la Constitución, ha abandonado el espíritu de conciliación que fue la transmisión, se ha ido con los que nos mataban y con los que mataban a los socialistas. Y ese es el drama que estamos viviendo. El auténtico drama, que seguramente en las filas del Partido Socialista están viendo lo que está haciendo Pedro Sánchez y recuerdan cuánta sangre del PSOE ha sido derramada también por esos terroristas. No deben entender que se pueda olvidar con tal facilidad, ¿no? No, es que, vamos a ir diciendo, yo entiendo que los asesinados del Partido Socialista, Florinean, LESPE, Múrgica, Casas, tantos y tantos compañeros socialistas que fueron asesinados, hoy tienen que estar revolviéndose en sus tumbas porque están viendo que es su partido, por el que ellos dieron su vida, defendiendo España, la legalidad, la democracia, su partido, se abrace a ellos y diga que hay que mirar para otro lado y cambiar el código penal. Dice que hay que darles amnistía, hay que hacer a Carlos Euskadi y facilitar la vida a los que les mataban a ellos. No pueden entender. Yo tampoco lo entiendo, yo no lo entiendo. Sin lugar a dudas. Nos genera una frustración que un partido que fue protagonista de la transición y autor de la Constitución, hoy estoy viendo con subterfugios, con mala praxis, el cómo cambiamos a aquellos que se hizo hace 40 años para intentar desdoblar la relación a los terroristas y a los asesinos de sus compañeros del partido. El Partido Popular ha cometido muchos hombres en su vida, pero por lo menos a sus compañeros a la espalda. El Partido Socialista es que ha pasado página diciendo que además se jodan, con perdón de la expresión. Román, en un día como hoy te enviamos un fortísimo abrazo y te pedimos que se lo transmitas también a la viuda, al hijo, a la hermana, así de Gregorio, así como a María San Gil y a Jaime Valle de Oreja, con los que sé que estás en estos momentos ahí en San Sebastián. Lo voy a hacer ahora porque estoy instalando con ellos y se los voy a transmitir inmediatamente. Muchísimas gracias, Rodrigo, a Dios por la jornada de siempre de Gregorio Ordóñez. Sabes que todos los años, el año que viene, volveremos a hacer esta llamada. Román Zendoya, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Otro abrazo para ti, Javier. Hasta luego. Bueno, debemos decirles que esta noche aquí, en esta mesa, también nos acompaña una víctima del terrorismo. Debemos decirles que fue en 29 de enero de 1984, dentro de apenas unos días, hará 36 años, cuando un comando de Tarra asesinó al teniente general Guillermo Quintana Lacazzi. Enri Parot y Lorenzo Lassa Michelena, Chiquierdi, acribillaron a tiros al militar cuando iba con su mujer, que también resultó herida. Era el tío abuelo de Carlos Lacazzi. Carlos, ¿qué recuerdas de eso que ocurrió hace ya 36 años? Pues recuerdo vagamente en cuanto a la corta edad que yo tenía entonces, pero recuerdo que nos marcó a toda la familia. Lo recuerdo porque a día de hoy, en estas fechas, para nosotros también es muy triste y es complicado. Estuve hace un par de días con Consuelo Ordóñez, aquí en Madrid, y precisamente hablábamos de ello. Siempre les llevamos en la memoria, siempre les llevamos en el recuerdo, pero cuando vienen estas fechas, pues como os imaginaréis, es más complicado y más cuesta arriba. Estos asesinos no entendían de signos políticos, no entendían de democracia, no entendían de nada más que no fuera la extorsión y el asesinato. Y además se da la circunstancia de que tu tío abuelo, que era capitán general de la primera región militar, con sede en Madrid, cuando se produjo el golpe de Estado y su participación fue fundamental para frustrar ese intento de golpe de Estado. El propio Narcís Serra, que era ministro de Defensa entonces, cuando sucedió el asesinato de Guillermo Quintana de Alacazzi, bueno, en el funeral posterior, con lágrimas en los ojos también, igual que su majestad, el rey Juan Carlos Mérito, también lloró mucho por la muerte de Guillermo, pero Narcís Serra, socialista, recordaba el papel fundamental, efectivamente, de Guillermo Quintana de Alacazzi, para que el golpe del 23F no prosperara. Se puso al lado de la ley, de la Constitución, de la democracia, pero los asesinos no entendían de democracia, ni de gente de bien, ni de nada más que no fuera el tiro en la nuca. Mi tío abuelo salía de misa, como bien has recordado, dentro de seis días hará el aniversario, el triste aniversario por su asesinato, el 29 de enero del 84, ya jubilado, salía de misa agarrado. Iba con su mujer, que resultó herida también, los terroristas le dispararon varias veces repetidamente por delante y por detrás. En el lugar de los hechos, se encontraron 13 casquillos de munición jeco, la que utilizaba habitualmente ETA en ese momento. Le acribillaron que halló muerto, yo creo que antes de llegar al suelo, ya estaba muerto, del modo en que le tirotearon salvajemente. Su mujer tuvo que ser hospitalizada. Son momentos dolorosos recordar todo eso, pero los asesiones de tu tío abuelo están ya condenados. ¿Qué te parece que ahora Pedro Sánchez esté dispuesto a que otros terroristas, que también tienen las manos manchadas de sangre por lo mismo, puedan volver a España sin pagar por lo que hicieron? Sí, déjame decir y aclarar que sí están condenados, pero se les condenó también a una responsabilidad civil de 50 millones de pesetas de entonces, que no pagaron jamás, que no han pagado jamás, que jamás han pedido perdón, que ya conté en una ocasión también en este programa cómo después de haberle asesinado en el portal de su casa, unas semanas después, apareció una pintada diciendo jódete hijo de puta y bueno, pues tuvieron la familia, tuvimos todavía que tener mayor sufrimiento. ¿Qué pienso de esto? ¿Qué voy a pensar, Javier? Es decir, que con los asesinos, con los herederos de esta gentuza, de estos asesinos, no se puede negociar, no se puede negociar porque no han pedido perdón, por lo menos a mi familia y me consta que a un montón de familias tampoco, porque hay más de 300 asesinatos sin aclarar y ellos no colaboran para que esto suceda, porque no han devuelto ni un duro de las responsabilidades civiles por los que se les condenó. Por tanto, aquel que se siente en una mesa negociar con estas hienas, pues para mí dice muy poco y además dice muy poco sobre todo porque la memoria de los socialistas, como bien decía Zendoya, tiene que estar impregnada porque ellos también, como de todos los partidos políticos, de gente de bien, de inocentes, tuvieron muchos asesinados en sus filas, por tanto, aún con mayor, para que no suceda esto. Es que disculpadme porque este tema todavía me cuesta un poco. Carlos, muchas gracias por acompañarnos y hablar de eso a pesar de lo difícil que es para ti. Sabes que en este programa no olvidamos y reivindicamos la dignidad y la justicia para todas las víctimas de ETA. Muchas gracias. Y es duro también para los compañeros de partido. Me imagino, David, yo no sé en qué circunstancias lo viviste tú hace tantos años el asesinato de Gregorio Ordóñez, pero al igual que el de Miguel Ángel Blanco, ha marcado a varias generaciones del Partido Popular. Es más, muchos se hicieron militantes del PP justamente a raíz de esos asesinatos. Sí, yo tengo un recuerdo más directo del de Miguel Ángel Blanco, evidentemente. Yo en aquel momento acababa de llegar a nuevas generaciones del Partido Popular y la verdad es que fue un shock, fue un mazazo porque fue una época durísima. Los 80 fueron muy duros para los años de plomo, sobre todo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que fue terriblemente, pero los 90 también fue contra compañeros del País Vasco, tanto del Partido Socialista como compañeros del Partido Popular. Y realmente fue sentir como era, no sé si decirlo así, pero era una guerra, porque era gente con la que tú estabas defendiendo no solamente al resto de españoles, sino que estabas defendiendo y estabas luchando por la libertad y tus compañeros estaban pagando con su vida la libertad de la gente en el País Vasco y en el resto de España. A mí me duele, me duele, y esto lo hablábamos al principio y Román Zendoya lo ha apuntado por teléfono, aquí en el fondo del asunto lo que hay es que digamos que el Partido Socialista desde Zapatero ha soltado la bandera de España, ha soltado el mástil de defensa de la bandera de España. Ahí es algo incomprensible, pero han abrazado unas tesis que yo creo que desconciertan a muchísimos socialistas, aquí en este programa algunos dan testimonio de ellos y muchos históricos, que la gente no hace falta decirlo, pero Leguina, Corcuera, socialistas, al propio Alfonso Guerra, al propio Felipe González, no entiende la deriva que no sé cómo calificar del Partido Socialista, pero es preocupante porque la democracia del 78, el pacto del 78, fundamentalmente descansa sobre dos pilares, el Partido Popular como partido que aglutina la gran casa común del centro derecha español, ahora se ha fragmentado, pero volvemos a ser y la gente nos reconoce como la gran casa del centro derecha español, y el Partido Socialista que sabía embridar también a las tensiones de ultraizquierda, de extrema izquierda, y entre los dos, pues más o menos con una bisagra que podían ser los nacionalistas, imperfecta, que era el problema que había en nuestra sociedad y que nos ha traído un poco hasta aquí, pero todo el mundo tenía claro que había un valladar constitucional que era el Partido Socialista y el Partido Popular. Hoy el Partido Popular, acompañado de otros partidos más pequeños, pero fundamentalmente el centro derecha está solo en esa tarea, y a mí me desconcierta a dónde nos puede llevar esto, porque no entiendo cuál es la ventaja o cuál es la recompensa por mantenerse más tiempo en el poder que el PSOE gire en los postulados que siempre había sido reconocible, como era la defensa de la nación española y la defensa frente al nacionalismo y una claridad frente a los terroristas. Que el Partido Socialista hoy esté pactando con Bildu, tanto en Navarra como en la propia investidura, como que puedan tener una interlocución con Bildu, tiene que remover no ya a las personas del Partido Socialista que fueron asesinadas, sino a sus familiares, pienso en Maite Pagazón Turdua y tantas personas, de ver cómo su partido acaba pactando con los asesinos de su familia. Me imagino, Ana, que es doloroso para muchos socialistas recordar a la sangre derramada también en el partido. Es doloroso, es muy doloroso y la verdad es que sintió mucho el relato de Carlos y tuvo que remover ese momento con su familia. Muy doloroso para el histórico del Partido Socialista, como también lo es para el Partido Popular, de amigos, de compañeros de partido que han dejado su vida porque había personas que la defensa de las ideas la hacían a través de la violencia. O sea, es algo inconcebible. Existe otra forma de defender las ideas y es a través de la participación política. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos que decir pues ETA no existe, la sociedad española ha acabado con ella y de alguna manera el que exista un partido político que estaría muy alejada de sus ideas y planteamientos políticos pero que decidan que no se tienen que defender las ideas vía la violencia y del tiro en la nuca, pues nos lleva a una normalidad democrática. En este momento el Partido Socialista como el resto de diputados dentro del Congreso de Diputados o sea, se llega a acuerdos con los diputados elegidos por los españoles y es ahí donde tienen que encontrar la confianza. Entonces, a partir de ahí si no se quiere que estén no, pero son diputados no son ilegales. No os voy a pedir que no entremos en debate político en un día como hoy. Pero se le está expiando. Escuchamos la opinión de cada uno. Igual que he escuchado que el Partido Socialista no está dentro del marco constitucional, que no es cierto, es la ley por la que nos recogemos todos y que de alguna manera también se ha hecho ilusión de socialistas que estarán abochornados y demás, pues no sé cómo se sintieron dentro del Partido Popular cuando el señor entienden. Todos, todos, todos. Creo que no es día para que partidos políticos, ya lo lamentamos cuando pasó con el espíritu de Armua, ¿se acuerdan ustedes? Estaba el cadáver de Miguel Ángel Blanco todavía caliente, mucha mano blanca, mucho espíritu de Armua para que al cabo de nada los políticos estuvieran tirándose pedradas unos contra otros. Hoy, personalmente, creo que no es día para eso, sino para recordar toda la sangre derramada por esos asesinos que tienen que pagar por lo hicieron. ¿Algún comentario y terminamos? Hoy memoria, dignidad y justicia a esos valientes que defendiendo democráticamente principios y valores fueron vilmente asesinados por miserables asesinos. Muy mal. Bueno, y recordar la última misión del Parlamento Europeo impulsada por Partido Popular, Ciudadanos y Vox que para investigar precisamente los más de 300 crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA ha sido criticado, ha sido criticado que se haya paralizado una misión para estudiar los vertidos en el mar menor y se haya antepuesto esto pero creo que era como bien tú dices la justicia lo ha impulsado una labor de reconocimiento y felicito a los eurodiputados que lo han conseguido. Nuestro recuerdo hoy a Gregorio Ordóñez a Quintana Alacaxi a Miguel Ángel Blanco a todos los asesinatos del PP del PSOE de otros partidos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de policía de ejército de todos ellos tantos guardias civiles y tantos ciudadanos anónimos que también se convirtieron sin quererlo en víctimas del terrorismo nuestra condena profunda a ETA nuestra repulsa contra los asesinos nuestro deseo de que se pudran en la cárcel de que paguen por lo que hicieron y nuestro eterno recuerdo a todas esas víctimas y nuestra solidaria con sus familias. Nos vamos Juan Carlos Bermejo gracias por habernos acompañado hasta la próxima acción David Arguido muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias por la invitación gracias Ana Ruiz por acompañarnos un día más y Carlos Lacazzi muchas gracias agradecimiento especial Javier gracias a todos ustedes no se vayan sigan con nuestra programación que a nosotros nos encontrarán ya lo saben aquí en una próxima edición de Los Intocables Música 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 Música